Soy rufero de los buenos y mi hija le es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio y también es muy pesado Pero me sobran los huevos, por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario, trabajando en las alturas Clavando tejas de amadre y nunca me ando aguitando Yo como muchos culebras que a diario se andan quemando Con el trinche siempre aquí tú, yo la deja de volada Y después con el martillo le doy a la reclavada Pa' que otro ponga el papel, después sigue la rufiada Esa raza de San Luis, Querétaro y Guanajuato Y da tu lata, maulipas, son ruferos muy pesados Que le entran duro al trabajo, eso está bien comprobado Ya llegó el fin de semana, hay que agarrar la parranda Al fin que el rufi nos da para comprar las heladas Y prender el asador, que se haga la carne asada Aquí les mando un saludo a todos los ruferos Aunque el trabajo es muy sucio y también es muy pesado Pero me sobran los huevos, por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario, trabajando en las alturas Clavando tejas de amadre y nunca me ando aguitando Yo como muchos culebras que a diario se andan quemando Con el trinche siempre aquí tú, yo la tenja de volada Y después con el martillo le doy a la reclavada Pa' que otro ponga el papel, después sigue la rufiada Ahí va pa' mis compas ruferos, hoy nomás, échenle ganas Esa raza de San Luis, Querétaro y Guanajuato Y de Atulata, Maulipas, son ruferos muy pesados Que le entran duro al trabajo, eso está bien comprobado Ya llegó el fin de semana, hay que agarrar la parranda Al fin que...